M-Profe Bueno, pero para qué Recuerda, recuerda pensar en ti Dime todos que hay que cumplir Bueno, pero para qué Y verificar Super glucemia Detectada por el Benedict Hablo de diabetes, tomemos control Es la prevención, la mejor opción Hablo de diabetes, tomemos control Es la prevención, la mejor opción Cumpla con su dieta Conozca y mantenga Su peso ideal Cumpla con su dieta Cumpla con su dieta Conozca y mantenga Su peso ideal Hey, practica ejercicios Ejercicios físicos, preferiblemente caminar Y factores de riesgo Como el estrés, el alcohol, tabaquismo Eso es la prevención, la mejor opción Es la prevención, la mejor opción Cumpla con su dieta Cumpla con su dieta Conozca y mantenga Conozca y mantenga Conozca y mantenga Conozca y mantenga Su peso ideal Deja conozca y mantenga Deja la comida chatarro A la comida chatarro Comozca y mantenga Su peso ideal Me consulta con su dieta Conozca y mantenga Su peso ideal Hablo de defensa Toma el control En el sitio suspedir En el sitio suspedir En el sitio suspedir Toma el control En el sitio suspedir En el sitio suspedir En el sitio suspedir